tú me dices empezamos mi cabello no es un desastre y yo así de empezando hacia el vídeo listo a te odio hola qué tal chicos mi nombre es betsy constantino de la sección corea de asia stage y esto es halle on demand pero hoy grabamos desde un lugar diferente el día de hoy nos encontramos en el jaliu fest este festival que fue organizado por la revista key magazine y algunos otros aliados por ejemplo el centro cultural coreano también obviamente el museo nacional de las culturas que es en donde estamos que vamos a poder encontrar el día de hoy diferentes conferencias acerca de temáticas específicas sobre corea y también pues va a haber diversos talleres como el de flor de loto del centro cultural coreano además de muchísimos invitados especiales en fin un montón de actividades que van a poder disfrutar así que acompáñennos en este recorrido de jaliu fest y comenzamos y algo súper importante que tenemos que comentar es que el festival va a durar dos días va a estar hoy que es 4 5 de agosto obviamente cuando vean estrés esto ya habrá pasado algo de tiempo pero les recomendamos seguir al pendiente de las diferentes actividades que tienen el museo de las diferentes actividades que tienen el centro cultural coreano y pues bueno así podrá enterarse más acerca de la cultura coreana acompáñenme vamos a ver quién nos encontramos en el público y que quiera compartir con nosotros su opinión y bueno ya estamos aquí en jaliu fest conviviendo con diversas personas y hoy vamos a entrevistar a a jimena laura mariana cuéntenme de su experiencia con corea desde cuando les gusta corea porque están aquí que es lo que más les interesa ver y yo lo empecé a ver mediante los doramas ok por acá y a mí por sus doramas me encantan por acá pues a mí me gusta desde hace 13 años me gusta mucho su cultura me gusta mucho la isla de jeju y pues más que nada me metieron super junior y por acá cuéntenme el día de hoy que es lo que quieren ver mira yo llevo nueve años conociendo a super junior también pero siento que me hace más falta conocer corea o sea realmente la cultura la gastronomía como ir a viajar es lo que más sueño los esperamos con más en jaliu on demand de hace stage todos allá ya han ido a prear con su manita ¿cuántos quieren ir? todos que nunca lo sabía bueno les voy a dar una breve introducción para después darle paso a nuestras big stars llegué vi obviamente llegué eran como las 10 de la mañana en seúl me asumí por la ventana y dije ah ya llegué ya me quiero bajar o sea de nada me sirvió haber pedido ventana yo estaba así de si que bonito ya vi ya me quiero bajar y ahí empieza a subir a cenar a cenar hasta que descubre que puede curar con su comida y empieza a curar al rey y se vuelve médico real y eso nace la estrella o la joya del palacio es una historia muy bonita y les voy a contar no solo soy fan no solo soy crítico he tenido un inmenso privilegio de ser invitado por el gobierno de Corea en dos ocasiones a ese bellísimo país primero para ver cómo se hacían los telegramas para tener toda la experiencia con la industria para entrevistar el presidente hola que tal chicos estamos aquí con Kei Jim Vlogs que ya habíamos tenido oportunidad de grabar un video con él hace hace años yo creo que que dos tres años jean algo que les quieras decir a nuestros queridísimos asian lovers ámenla mucho amen mucho el canal porque el contenido es muy interesante y de hecho vamos a hacer una colaboración pronto para su canal y para el mío así que estén pendientes muchísimas gracias jean y pues con esto despedimos nuestro video blog del Hallyu Fest muchas gracias a Kei Magazine por invitarnos y de verdad pues sigan el canal sigan a Jean y nos vemos en el próximo AsistHB Vlogs y Hallyu On Demand